A propósito de endocrino, vamos a hablar un poquito de la silla turca, que entra también a ese campo. Se ve la imagen y se oye, ¿no es cierto, Mayumi? Sí, doctor, se ve y se oye, doctor. Correcto. Bueno, la silla turca, ¿cuáles son los exámenes de elección para la silla turca? Bueno, los exámenes de elección, en primer lugar, es la radiografía convencional. Es el examen inicial que se hace para evaluar la silla turca, ¿no? Una radiografía lateral y una radiografía de incidencia de taune, o sea, occipital, para hallar volumen, como vamos a ver. Bueno, en esta radiografía lateral, frontales de la radiografía occipital, ¿no? Y estamos viendo esto, miren. Esto es la silla turca, es una silla de montar. No sé por qué le han puesto, supongo que en Turquía debe haber unas sillas de este tipo, ¿no? Este es el cerebro esfero de la radiografía lateral. Entonces, acá en la silla turca está con la hipófisis y todo lo demás, ¿no? Toda la patología se produce a ese nivel. Entonces, hay que ver, en primer lugar, si está conservado, si está aumentado, si tiene alguna alteración, si hay alguna alteración en esta silla turca. Hay diferentes formas de silla turca. Lógicamente, el diámetro no debe cambiar, o sea, el volumen no debe variar, debe tener un volumen constante. Cuando aumenta el volumen, hablamos, pues, de adeno o más etcétera, ¿no? Pero puede haber diferentes formas, pero el volumen en sí es el mismo. Por ejemplo, esta es una silla turca, una forma de silla turca. Esta es la clinoides anterior, clinoides posterior. Este es el piso de la silla turca. Y este es el seno esfenoidal. Igual acá, ¿no? Otro tipo de silla turca, pero que conserva su diámetro, su volumen, dirán los habituales. Clinoides anterior, posterior, el piso de la silla turca. Y el seno esfenoidal. Acá también, miren, otra forma de silla turca, seno esfenoidal. Acá, ¿no? También otro tipo de silla turca, inclusive, más las clinoides más próximos, inclusive. Acá otra forma de silla turca, ¿no? Seno esfenoidal. Acá un poquito ampliado, ¿no? Hay que pensar en una cosa de normas hipoficiarios, ¿no? En este caso hay que hacer una tomografía inicial, ¿no? Acá también otra silla turca. Acá otra silla turca con un engrosamiento de la clinoides posterior. Otra forma de la silla turca, otra silla turca y otra forma de la silla turca, ¿no? Diferentes formas de la silla turca. Todos casi con un volumen normal, ¿no? ¿Cómo se halla el volumen de la silla turca? ¿Cómo se halla el volumen de la silla turca? Para saber, ¿no? Si está grande o si está pequeño o si está normal, ¿no? Esta es la radiografía frontal. Perdón, esta es la radiografía lateral. Esta es la radiografía lateral de cráneo, ¿no? Bueno, estamos viendo que acá está la frente y acá está la región occipital. Esta es la silla turca y este es el seno esfenoidal. Esta incidencia se llama la incidencia de taune. La incidencia de taune. Esta es una incidencia que sirve para estudiar el hueso occipital. Es especialmente hecho para evaluar el hueso occipital y también el agujero magno. ¿Entienden? Y en el agujero magno, proyectándose en él, dentro del agujero magno, vamos a ver esta estructura. Esta estructura de silla ósea que es el dorso de la silla turca. Bien, entonces, tenemos acá, ustedes saben que para tener un volumen, necesitamos saber tres diámetros, ¿no? Entonces, acá tenemos los tres diámetros. Un diámetro. Otro diámetro que es la profundidad, ¿no? De esta línea, de esta línea intercremialidad, se ya traza una línea para abajo, ¿no? Al piso de la silla turca, es otro diámetro. Hay uno y dos. Y este diámetro del dorso de la silla turca es el otro diámetro. Entonces, tenemos tres diámetros y podemos saber el volumen de la silla turca. El volumen de la silla turca, ¿no? Las dimensiones de la silla turca para el volumen, ¿no? El diámetro dorso ventral, profundidad, fue de 9 a 12 milímetros. En el punto 88, era un estudio que se hizo para determinar, ¿no? Los volúmenes aproximados. El rostro caudal, es decir, la línea intercrinoidea, es de 10 a 15 milímetros con una media de 11 milímetros, ¿no? Acá es una media de 9, podemos decir 9 milímetros. La profundidad, 2 a 11 milímetros, ¿no? Y el diámetro lateral, ¿no? De 13 milímetros, el dorso, ¿no? Haciendo un volumen normal de 130 milímetros. Bien, estamos hablando de milímetros. Entonces, este es el valor, el volumen normal de la silla turca. Si esto está incrementado el volumen, vamos a pensar en, pues, en la presencia de adenomas e hipoficiarios, ¿no? Lógicamente, este es desde el punto de vista radiográfico. Este es el siguiente examen y en el que podemos evaluar con mayor precisión también esta alteración de la silla turca. La silla turca, algunos conceptos de radioanatomía. El estudio de la morfología de la silla turca y sus dimensiones tienen una singular importancia, ¿no? Por la repercusión que puede tener en diversos procesos patológicos intracranianos, como la hidrocefalia y los tumores, ¿no? Esto está ocupado por hipófisis que controla en gran parte el funcionamiento de las demás glándulas endocrinas y es a su vez controlada por el hipotálamo, ¿no? Una región del cerebro que se encuentra por encima del hipófisis. Entonces, ¿por qué decimos que puede alterarse con los tumores? Y los cepalianos, ustedes saben que es el exceso de líquido intracerebral, el líquido cepalorraquídeo intracerebral. Entonces, puede, el exceso puede aplanar, ¿no? Agrandar la silla turca. Y la presencia de tumores, ya decíamos hace un momento, por ejemplo, un adenoma hipoficiario, ¿no? Un macro adenoma hipoficiario puede hacer, puede agrandar, puede hacer más grande la silla turca. La hipófisis está formada por dos lóbulos, ¿no? Como ustedes saben por sus estudios de anatomía, el lóbulo anterior que produce o secreta hormonas el crecimiento de la glándula tiroidea, las glándulas suprarrenales, los órganos reproductores, los ovarios y testículos, la producción de la leche, la lactancia, las mamas y el crecimiento corporal, ¿no? También producen las hormonas que causan la pigmentación oscura de la piel y que inhiben la sensación del olor también, ¿no? Y el lóbulo posterior de este hipófisis es que secreta las hormonas que regulan el equilibrio del agua, estimulan la bajada de la leche en las mamas de mujeres con niños lactantes y estimulan las contracciones de la glándula. Estas son las funciones de ambos lóbulos oficiarios. Para evaluar la hipófisis, el examen de elección, ¿no? Ya decíamos hace un momento radiológicamente tanto la hipófisis como el contenido de la ciatura. Para celar pueden ser bien examinados por las radiografías, como vimos al comienzo, y por la tomografía computarizada, con mayor precisión. Bueno, estas son las doce. La tomografía, ¿no? Al final es el examen, pues, que va a dar mayor información. Acá tenemos nuevamente dos imágenes, ¿no? Dos imágenes. Esta es una radiografía, ¿no? Lateral del cráneo. Tiene que ser una lateral estricta en el que estamos viendo. Esta es la frente. Esta es la región occipital. Este es el hueso maxilar superior e inferior. Este es el seno escenoidal, ¿no? Y este es un corte tomográfico, una reconstrucción tomográfica, una reconstrucción tomográfica en sagital, ¿no? En el que estamos viendo, miren, la silla turca, ¿no? Esta es la silla turca con sus partes, ¿no? La ADN hipófisis y la neurohipófisis, ¿no? Y este es el seno escenoidal real con qué precisión se puede ver, pues, con una tomográfica. De la patología, vamos a decir algunas cosas de la patología. Congénita, puede haber congénita, puede haber neoplasias, puede haber misceláneas, ¿no? Congénitas, anomalías del tallo hipoficiario, amartoma del tuberosinereum, quiste de la bolsa de ranque, neoplasias, microadenoma, el macroadenoma, la apoplejía hipoficiaria, el cráneo faringeoma, el pituicitoma, y de las misceláneas, la hiperplasia hipoficiaria y la hipoficitis. En primer lugar, veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo del quiste de la bolsa de ranque. Este es una resonancia magnética, es otra resonancia magnética. Este es el seno escenoidal, este es la silla turca, ¿no? Acá también la silla turca, en el que se ve esta lesión hipointensa de bordes definidos, ¿no? Que corresponde, pues, a un quiste en la bolsa de ranque. Acá también, esta es una reconstrucción sagital, o sea, lateral, y esta es una reconstrucción coronal, o sea, frontal. Acá tenemos varias imágenes de tomografía de la... Entonces, acá tenemos una tomografía, ¿no? Axial, corte axial, cerebral, ¿no? Bueno, sin contraste, aquí estamos viendo, miren, esta lesión hiperdensa. El agua a la tomografía se hace hiperdensa, se hace blanco el agua, el quiste es agua líquida. Acá también, miren, otro corte axial y estamos viendo esta lesión. Esta es una reconstrucción frontal, o sea, perdón, frontal o coronal, en el que estamos viendo, el quiste de la bolsa de ranque. Acá también, miren, otro quiste de la bolsa de ranque. Acá también, acá esta es una tomografía con contraste y este también, ¿no? Es una tomografía con contraste. Es decir, como ustedes después verán, se aplica a las personas cuando se hace algunas tomografías de contraste en lo venoso. Son las sustancias yodadas y los dobles. En las siguientes clases se les va a explicar eso. Acá tenemos dos imágenes de resonancia, conquista y la bolsa de ranque. ¿No? Miren, esta es una reconstrucción sagital, o sea, lateral, y esta es una reconstrucción coronal, o sea, frontal. Estamos viendo esta lesión hiperintensa, esta lesión hiperintensa en la silla torta. Acá también, miren, estas lesiones corresponden al quiste de la bolsa de ranque. El microadenoma hipoficiario, otra patología, el microadenoma hipoficiario. Del 10 al 15% de los tumores intracraniales, esa es la frecuencia. Dentro de los tumores intracraniales, del 10 al 15% corresponde a los microadenomas hipoficiarios. Su diámetro es menor de 10 milímetros. La lesión hipoficiaria que refuerza más lentamente que el resto de la glándula normal. O sea, lesión hipoficiaria que refuerza más lentamente que el resto de la glándula normal. Es decir, a la aplicación del contraste, está la hipófisis o la lesión que está en la hipófisis por este microadenoma se va a realzar más lentamente que el resto de la glándula normal. El sintracelar, o sea, está en la silla turca, de 30 a 40% de los sintomáticos producen prolactina. Esto es en la clínica. Mujeres jóvenes con amenorrea primaria, secundaria, fertilidad o galactorrea, ¿no? Como síntomas, síntomas de microadenoma hipoficiarios. Acá estamos viendo las lesiones de microadenoma hipoficiarios. Este es una reconstrucción coronal, o sea, frontal, reconstrucción coronal. Este es la silla turca de esta tomografía. Este es la silla turca de la tomografía. Este es la silla turca. Y estamos viendo el seno esfenoidal. Miren ustedes, este es sin contraste y este es con contraste. Miren, esta lesión, ¿no? Es un nódulo, o sea, es un mito. Es decir, mide menos de 10 milímetros y se refuerza más lentamente con el contraste. Acá se ha aplicado contraste endovenoso, pero acá todavía, a pesar que se ha aplicado el resto de la glándula, se realza, pero este nódulito no se realza, demora en realzarse, que es lo típico del microadenoma. Acá otro microadenoma hipoficiario. Miren acá, esta es una reconstrucción también coronal, también coronal, ¿no? Y este, miren ustedes esta lesión acá, ¿no es cierto? Acá también la lesión. Esta es toda la silla turca. Es un microadenoma, es una lesión. El macroadenoma, neoplasia benigna de pituicitus en la adenohipófisis. Neoplasia benigna de pituicitus en la adenohipófisis. Es una masa celar, o sea, dentro de la silla turca, que no se logra diferenciar de la hipófisis normal. La masa es la glándula, es decir, no se puede diferenciar como el microadenoma. La glándula hipófisis normal. En este caso no se puede diferenciar. O sea, si vemos que la silla turca está incrementada de volumen y así mismo la glándula, entonces tenemos que asumir que hay una macroadenoma intracelar o intra y supracelar también, ¿no? Puede ser dentro mismo de la silla turca o también puede ser de la silla turca para arriba, supracelar. El microadenoma, mi policiario, es una masa supracelar más común en adultos, se presenta más común en adultos, y de más de 10 milímetros, y de más de 10 milímetros, tiene una forma de 8 o muñeco de nieve. Ustedes conocen, pues, el típico muñeco de nieve, ¿no? Aquí, inclusive, en cardiología se les dijo, ¿no? Es una adenoma gigante, 0.5% de los adenomas, ¿no? El 0.5% de los adenomas miden más de 4 centímetros, imagínense. Estamos hablando de 40 milímetros. Base del cráneo, extenderse a la fosa anterior, media y posterior. Acá tenemos, ¿no? Las imágenes. Esta es una resonancia, otra resonancia, ¿no? Esta es una resonancia magnética ponderada en T1, reconstrucción coronal, o sea, frontal también coronal. Estamos viendo, miren, esta forma de 8, o el muñeco de nieve. Miren, este es el senosfenoidal, este es la cia turquina. La región intracelar va creciendo para arriba. Igual acá, senosfenoidal, cia turquina, y va creciendo para arriba, ¿no? Es el macro adenoma. Decíamos que puede llegar a medir, inclusive, en 40 milímetros, o sea, 4 centímetros, ocupando espacio, desplazando las estructuras adiacentes. El macro adenoma hipoagriciario, este es una, también una, una, este, este es una tomografía, ¿ya? Esta es otra tomografía con contraste. Miren, esta es una reconstrucción frontal, los dos, ¿no? O coronal. Miren, cómo se ha ampliado, ya ni se ve, y miren esta lesión grandazza que va creciendo para arriba, ¿no? Intra y extraselar. A la aplicación del contraste, miren cómo se realza toda la cia turquina. No toda la lesión. No podemos decir, este es el micro o la macro, el macro adenoma, sino es toda la glándula que crece. Bien, entonces, este es el seno, es una idea, ¿no? Miren ustedes, el macro adenoma hipoagriciario. Acá hay resonancia magnética, miren, resonancia magnética. Este es una resonancia magnética ponderada en T1, y este es el T2. Este es una reconstrucción coronal, ¿no? Este es una reconstrucción saquital, o sea, lateral. Ahora, vean ustedes cómo esta lesión crece. Crece, tiene la forma de un 8, o del muñeco de miel. Acá no tanto, pero en esta imagen sí se ve la forma de 8. Miren, este es un macro adenoma. Vamos a ver ahora el cráneo faringioma. El cráneo faringioma, se origina en el epiterio de la hendidura del radque. Hay dos tipos, el adamantinomatoso y el papilar. A la tomografía vamos a ver una masa supracelar quística parcialmente sólida. O sea, es quiste, pero tiene áreas sólidas. Y parcialmente calcificados en los niños pueden estar parcialmente calcificados. A la resonancia magnética es una masa supracelar de alta intensidad de señal en T1. Vemos cráneo faringioma, localizaciones, supracelar en 75%. Supracelar e intracelar, 21%. O sea, que crezca desde el dentro de la silla para arriba. Y completamente intracelar, 4%. Más es supracelar, ¿no? Extensión a múltiples fosas craneales. Una rafosa anterior, media posterior y o retroclivar posterior. Acá, por ejemplo, miren el cráneo faringioma. Hay una radiografía lateral, ¿no? Miren la silla turca. Vemos calcificaciones amorfas, celares, calcificaciones amorfas, celares y supracelares. Sillas de turca aumentadas de tamaño, ¿no? Se ve que está desorganizado acá, ¿no? Erosión del dorso de la silla y de las clinoides. Miren estas clinoides. Todo esto es todo esto. Este, inclusive, hay erosión del piso de la silla turca. Este es el seno esfenoidal. Este es la clinoides anterior. Este es la clinoides posterior que está erosionado. Este es la silla turca y está, hay calcificaciones acá. Y hay erosión del dorso de la silla turca. Este es el piso de la silla turca que está erosionado. Este es el seno esfenoidal. Acá también, miren, acá hay unas resonancias, resonancias, resonancias. Este cráneo farigión es una lesión hiperintensa, hiperintensa, que va desplazando, inclusive, creciendo, desplazando, inclusive, los ventrículos laterales. Acá también, miren, supracelar, supracelar. Silla turca para arriba. Acá también, lesión por cráneo faringioma. Acá, miren, se ven las calcificaciones. Esas calcificaciones son los que se hacen, son los que hacen ver, ¿no? Que son los que nos muestran, pues, heterogéneos en su textura, ¿no? Otra patología es el pituicitoma, ¿no? Es un tumor raro, se origina de los pituicitos, célula glial especializada en la neurohipófisis e incundíbulo. Celar o supracelar que refuerza y se origina de la neurohipófisis e incundíbulo. Pituicitoma, esta es una tomografía, recorte acción, reconstrucción frontal o coronal, reconstrucción sagital o lateral, ¿no? Es un tumor glial poco frecuente que se origina a partir de los pituicitos, ¿no? Que está caracterizado por ser una masa, ¿no? Celar o supracelar, ¿no? Esta, este... Puede comprimir algunos nervios, ¿no? Por ejemplo, los nervios que tienen que ver con la visión, ¿no? Pituicitoma también acá, miren, en esta tomografía, corte, reconstrucción sagital, reconstrucción coronal también, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la glándula suprarrenal. Introducción. El estudio de las glándulas suprarrenales suele ser necesario en tres escenarios, ¿no? Diagnóstico de hipercunción hormonal suprarrenal, confirmar sospecha metastásica, en especial cuando el tumor primario es un carcinoma pulmonar, en ampliación de estudio cuando se detectan masas suprarrenales en el estudio por otras causas. Un poco para tener idea del lugar en el que se ubican, ustedes más que yo saben esto, ¿no? Este es el riñón, este es el riñón y este es la glándula suprarrenal, en amarillo, ¿no? Y este es la forma... Y a la tomografía, ¿no? Esta es una tomografía corteaxial, ¿no? Del abdomen, entonces vemos acá, ¿no? Miren, esta es la glándula suprarrenal, este es el riñón y esta es la otra glándula suprarrenal. Por imágenes, la tomografía, por su sensibilidad y disponibilidad, es la técnica de elección para el estudio de la patología suprarrenal. La resonancia magnética, modalidad de segunda línea, se empieza con una tomografía y se sigue con una resonancia sin que haya alguna duda, ¿no? Si los resultados no son concluyentes con la tomografía. La ultrasonografía o la ecografía de sensibilidad y especificidad variable, ¿no? Es útil en el estudio inicial de la lesión en mi... El PET scan, ¿no? Con 12 fluoro de glucosa, útil en la identificación de masas suprarrenales en pacientes oncológicos. Acá estamos viendo, ¿no? Miren, riñón y estamos viendo esta lesión de la glándula suprarrenal, ¿no? Acá también, miren, este es el riñón, este es el riñón, abdominal con contraste y estamos viendo esta lesión. Este es el riñón derecho, este es el hígado, este es el vaso, y esta es la horta, ¿no? Este la ven acá a la inferior y estamos viendo acá esta lesión. Acá también, es una lesión mayor todavía acá. Le gana, ¿no? Tiene áreas hipodensas, entonces me está diciendo que está en áreas de degeneración. Caracterización de la imagen, ¿no? Tamaño, benignidad y malignidad. Menos de 4 centímetros, benigno. Mayor de 4 centímetros, maligno. Márgenes, liso y bien definido, benigno. Irregular, maligno. Homogéneo, benigno. Heterogéneo, maligno. Crecimiento, nulo o lento, benigno. Rápido, maligno. Contenido en lípidos, ¿no? Ahí buscando a las unidades Hansfield, alto, benigno y escaso y maligno, ¿no? Tomografía sin contraste. Menor de 10 unidades Hansfield, adenoma, mayor de 10 unidades Hansfield, adenoma típico, ¿no? Maligno, mayor de 10 unidades, ¿no? Y también a la resonancia, ¿no? Señal en T2 baja brevemente, mayor en T2 benigno y alta, maligno. Señal, FO pierde señal y no pierde señal, ¿no? Masas suprarrenales, algunas diremos, patología de la glándula adrenal, masas adrenales, hiperplasia adrenal, quistes adrenales, hemorragia adrenal, infección adrenal. Adenoma, feopromocitomas, carcinoma adrenocortical, limpoma adrenal y mielolipoma adrenal. Masas suprarrenales, adenoma suprarrenal. Adenoma suprarrenal, miren acá y acá también. Masas suprarrenales, adenoma suprarrenal, ¿no? Wasat, o sea, es el lavado, ¿no? A la aplicación del contraste se ve, pues, cuán rápido se dispersa el líquido. Masas suprarrenales, adenoma suprarrenal, pobres en líquidos, perdón, lípidos, ¿no? Acá estamos viendo, este es un quiste, quiste, este, quiste renal, pero acá estamos viendo la glándula suprarrenal, ¿no? Masas suprarrenales, patología de la glándula adrenal, ¿no? Vamos por acá, feopromocitoma, la regla de los 10, ¿no? Bilateral, maligno, ocurre en niños, son extradrenales, familiares, no asociados a hipertensión, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo esta lesión, ¿no? Riñón, riñón y esta lesión, ¿no? De la glándula suprarrenal. La amplia lesión, miren, un feo cromocitoma en esta tomografía, ¿no? Acá se insinúa el otro riñón, pero esta es una masa inmensa, ¿no? Acá en una resonancia también está apareciendo ya la lesión, ¿no? El signo madreno cortical proviene de la corteza adrenal, ¿no? Producen hormonas, pero no son lo suficiente para un estado sintomático. Son más de 6 centímetros llegando hasta 20. Realse heterogéneo o el contraste puede invadir órganos adyacentes, el carcinoma adrenocortical. El carcinoma adrenocortical, miren este carcinoma, acá se ve parte del vaso, ¿no? Miren acá el riñón del izquierdo, miren esta glándula suprarrenal, cómo ha crecido su carcinoma adrenocortical. Y en estas dos imágenes estamos viendo que hay lesión, ¿no? Metastásica del hígado, ¿no? Miren esta gran masa del hígado, ¿no? Entonces, esto es una masa por metástasis, ¿no? Del carcinoma adrenocortical. Carcinoma adrenocortical, ¿no? No muy claro acá, acá sí está bastante claro. Miren esta masa. El riñón y justo delante del riñón, la ubicación de la glándula suprarrenal. Informa no Hodgkin, acá no se ve muy bien. Mielolipoma adrenal, mielolipoma adrenal, ¿no? Mielolipoma. En esta tomografía, la grasa se va a ver hipointensa, la grasa es negra. Entonces acá, por eso es que vemos acá hipodensa, que corresponde en este caso a un mielolipoma adrenal. Adrenal es bien raro, ¿no? De 0.1 a 0.2 por ciento, ¿no? De frecuencia, lesiones no funcionantes. No potencialmente maligno. 10% está asociado a Cushing. O síndrome con hiperandrosis. Quistes adrenales, ¿no? Acá es... Miren, coronal de una tomografía. Estamos viendo el riñón acá, el riñoncito, y estamos viendo esta gran masa hipodensa, de bordes bien delimitados, ¿no? Que corresponde, pues, a un quiste. En este caso, ¿no? De la glándula suprarrenal, ¿no? Un quiste adrenal. Acá también otros quistes adrenales. Miren, en esta reconstrucción coronal o frontal, el riñoncito y el quiste adrenal. Acá también. Miren, este es el riñón izquierdo, este es el riñón... El riñón derecho está más abajo. Este es el hígado y casi por encima de este riñón derecho está este quiste. Esta masa hipodensa, densidad líquido, bordes bien definidos, que es un quiste adrenal. Este es adrenal, en este caso, una ecografía, ¿no? La ecografía también puede ayudar, ¿no? Miren acá, tienen algunas trabeculaciones, ¿no? Algunas trabeculaciones. Y en la tomografía, miren, esa gran masa, ¿no? Contrabeculaciones, ¿no? Son quistes adrenales, pero complejos, contrabeculaciones. Vean ustedes cómo ha desplazado al riñón, a este riñón izquierdo, lo ha desplazado completamente, miren. Ese riñón derecho que ha sido... También ha sido desplazado este vaso. Borragia adrenal, ¿no? Puede ser traumático, ¿no? Autocoabulación, estrés por cirugía, sepsis, hipotensión y idiopático, ¿no? Hemorragia adrenal, acá hay una lesión, ¿no? Es cierto. Hemorragia adrenal, ¿no? Las calcificaciones suprarrenales bilaterales que no aumentan de tamaño de la suprarrenal son compatibles con hemorragia. Acá, por ejemplo, acá también. Un poquito rarezas las hemorragias suprarrenales. Bueno, jóvenes, eso es de mi parte. Eso es de mi parte. Lo echo un poquito en concreto, porque como les decía a ustedes, este es un complemento de la teoría. Y vamos a ver, completar la información con lo que ustedes van a empezar a participar. A ver, Mayumi. Mayumi, ¿estás ahí? Sí, doctor. A ver, ¿cómo nos hemos organizado, Mayumi? Doctor, van a ser tres seminarios por clase y dos clases van a ser dos seminarios, nada más. Muy bien. Ahora, empecemos los seminarios, Mayumi. Ya, doctor. A ver, jóvenes. Ustedes saben que de cada tema que se le ha asignado hay tratados y tratados y tratados. Tienes minutos o un poco más que van a tener. No se trata de, a la paporreta, decir todo lo que hay en los libros. Copiar, pegar, copiar, pegar. No, de eso no se trata. Se trata de que ustedes, en unos diez minutos, digan lo que han leído, lo que han entendido. ¿Entienden? O sea, en concreto. ¿Entienden? Eso con la finalidad de que tengan, pues, una capacidad de, 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 de cosas y reducirlos y aprender también. Porque es bien fácil. Copio, pego y empiezo a leer y al final ni siquiera entiendo lo que estoy diciendo. A ver, jóvenes. Entonces, empezamos. Empezamos. Ya, Mayumi, empezamos. Ya, doctor. Tú vas a dirigir, Mayumi. Tú le dices, le toca tal, le toca tal. La asistencia supongo que está en todos. Al final vamos a ver eso. A ver, Noriega Vergara. Doctor, buenas tardes, compañero. Yo le voy a hablar de técnicas de neuroimagen en el sistema nervioso central. ¿Quién está, por favor? Bueno, las principales técnicas de neuroimagen que pueden encontrar se van a dividir en dos, que son las técnicas de neuroimagen estructural, que estas van a, estas van a proyectar imágenes del sistema nervioso central que permiten identificar y poder también las alteraciones anatómicas que están relacionadas con lo que es el daño cerebral, ¿no? En amarillas. Entre ellas vamos a tener la resonancia magnética, la tomografía axilar computarizada. También la otra técnica es que se divide, es en funcional, que van a estar tres, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y el último que es este, electroencefalografía, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a poder ver la diferencia de lo que es las neuroimagen por lo que es estructurales y funcionales, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la tomografía axilar computarizada, esta es una técnica que se usa con una fuente de rayos X para poder analizar los tejidos, ya que estos rayos X van a poder atravesar los tejidos, ¿no? Y en su función de densidad que va a tener, ¿no? Por ejemplo, el hueso es muy distinto, al igual que la sangre, pero en el caso de lo que es el líquido cifalorrequirio, va a ser menos densa, ¿no? Y entonces, en todo esto, cada cambio de densidades va a generar diferentes grados que va a absorber los rayos X. Entonces, en su función de cuánto va a absorber, va a poder absorber y dejar pasar los rayos X a la imagen que va a generar, ¿no? Va a tener este, va a tener un color más impudente o diferente, ¿no? Es por eso que la tomografía axilar computarizada es muy precisa en poder permitir detectar anomalías de más o menos de 1 a 2 milímetros, ¿no? Esta técnica se va a poder usar este, no es que, esta técnica es opcional, diré, del uso de que son radiofármacos, ¿no? No es, no, no es, ya bueno. Entonces, para poder que van a aumentar más el contraste, ¿no? Y poder ver mejor lo que son los tejidos. Uno de los pocos contrastes que tiene esta técnica es que solo va a permitir hacer imágenes del corte transversal. Y, bueno, esta técnica lo que tiene a favor es que es de gran utilidad clínica, ya que va a permitir diferenciar una gran variedad de trastornos desde lo que es anomalías cerebrales, problemas de vasculitis, hemorragias, o a pequeños que son, a pequeños de neurismo, y también permiten detectar incluso principios de lo que es neurogeneraciones, ¿no? Esta técnica es muy fácil de acceso y además son baratas a comparación de otras técnicas que ya voy a mencionar. Siguiente, por favor. Ya. Otra técnica de neuroimagen es la resonancia magnética. Esa técnica se usa una fuente de ondas en la frecuencia de radio y esta fuente lo que hace es poder estimular concretamente el núcleo de los átomos de hidrógeno y estos átomos se van a alinear con lo que es el campo magnético y van a poder generar una mejor imagen, ¿no? Y todo esto, bueno, es gracias a lo que es la fuente de radiofrecuencia, ¿no?, que se va a poder emitir. La resonancia magnética se va a subdividir en todas partes, bueno, en dos tipos diré, que es la resonancia magnética tipo 1, la T1, que va a generar imágenes, este, que van a ser más adecuadas para poder detectar alteraciones anatómicas como, por ejemplo, tumores, información de la anatomía, ¿no? Y la T2, que son para poder detectar lo que son las fisiopatologías como los trastornos que van a ser generados, ¿no?, generativos como, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, May. Ya cambió, pues. Siguiente. Siguiente. A ver, parece que se ya es correcto. Mariela, ¿estás ahí? Se le ha ido el audio. Ayumi. Ayumi. Ayumi, seguimos con otro. Cuando se arregle, retomamos con Noriega. Ya, doctora, está bien. Isabela, ¿puedes continuar, por favor? Sí, voy a poner. Disculpen, ¿me escucha? Se me fue el Wi-Fi. Sí. Doctor, ¿ya está Noriega? Sí, doctor, ya volvió. Ya, ya, a ver, a ver. Entonces, terminamos con Noriega ya. A ver, termina Noriega ya. Ya, disculpen. En cuanto a la resonancia monástica funcional, esta es una de las técnicas más populares en los últimos tiempos. Y esto se debe porque va a poder permitir, porque permite el estudio en vivo y también en tiempo real, ¿no? De los sujetos. De forma no invasiva. Entonces, ¿qué es lo que hace la resonancia magnética funcional? Lo que hace es que va a poder detectar las regiones del sistema nervioso. Y estas están las que están oxigenadas, ¿no? Y eso es lo que hace donde hay más ese dióxido de hemoglobina, que es la versión de la hemoglobina, ¿no? Que es la buena. La hemoglobina se sabe que está encargada de llevar oxigeno a todo el tejido del cuerpo, ¿no? Pero en cambio de lo que es la dióxido de hemoglobina, es la versión en la que ya no lleva oxígeno, ¿no? Lo que significa que las células del tejido lo hacen, no lo han cogido, ¿no? Entonces, en las regiones donde hay más dióxido de hemoglobina, se va a captar cierta señal magnética, y estas van a estimular por la dióxido de hemoglobina. Y esto, ¿qué va a significar? Significa que ahí está el consumo, que está consumiendo más oxígeno, y eso está relacionado a que haya mayor actividad en esa área, ¿no? Y esta técnica tiene una gran resolución en lo que es espacial y temporal, y o sea, que va a poder mostrar una gran precisión de la área, y en qué momento, y en un momento concreto se va a ver lo que es la activación. Pero esta técnica tiene una contradicción directa. Es que si se van a regiones que no están directamente implicadas en la resección de un estímulo, se tienen que hacer más pruebas para poder filtrar lo que es la área que se va a activar. ¿Se puede, creo? ¿Mayo, me escuchó? Tienes problema de señal, Noriega. A ver, avanzamos bien ya para terminar ya. Así, ¿no? A ver, termina ya de tu parte, a ver. Ya, bueno, yo he comentado dos días, pues. La otra técnica es la tomografía por emisión de positrones, que es la TEP. Esta técnica se va a manifestar por lo que son los radiofármacos, y se podría ver cómo se va a metabolizar en el sistema nervioso, ¿no? De manera que se puede inyectar, este, por ejemplo, se puede inyectar un radiofármaco, como, por ejemplo, el DEPO, que es un percusón de la DEP, de la DEPAMINA, ¿no? Y va a medir, como va a cambiar su consumo por parte del sistema nervioso, y ahora se va a realizar en algunas tareas, ¿no? Entonces, el fármaco se va a acumular en la zona de, digamos, asma del estudio, y es esa emisión de radiofama, va a permitir lo que es la, absorber, y que a ella se va a consumir más, ¿no? Y de esa gran utilidad clínica, se va a ver trastornos neurodegenerativos, como la que son la demencia, y también, este, ciertos trastornos que son anatómicos, ¿no? Como los tumores, y estos, estos van a, este, demandar mucho lo que es el nivel del metabólico, porque van a consumir este glucosa, ¿no? Y bueno, la otra técnica es el electroencefalografía. Esta técnica permite captar este canal eléctrico, que van a generar las neuronas dentro del sistema nervioso central, ¿no? Esta técnica es muy invasiva y usa tanto con los fines que son para experimentales y a nivel clínico también. Entonces, vamos a ver cuatro tipos, que van a ser beta, alfa, delta y zeta, ¿no? Bueno, entre lo que es la beta, este, son las que están más presentes, como ahorita que estamos estiarras, ¿no? Están activadas, ¿no? Y luego están las alfas, que son, este, esas, es activas cuando están en descanso, ¿no? Y las zetas solo aparecen en el inicio del sueño y las zetas son las que son las, son propias del estado del sueño. Bueno, ahí termina todo. Muy bien. ¿Tu revista, Noriega? Ahí estaba. ¿Puedes decirme así nomás? Ah, ya. Yo no saqué todo. ¿De qué trata tu revista? ¿Qué revista es y de qué trata? ¿Me escuchas? Dime de qué revista es y de qué trata. Esta es una revista española que se titula Neuroimagen, fundamentos técnicos y prácticos. Yo no saqué toda esta información de esta revista, que, bueno, como ya he mencionado, es la técnica de neuroimagen, que se va a dividir en lo que es funcional y estructural, ¿no? Como lo que es la tomografía por emisión de positrones, la tomografía axial o computarizada, la tomografía magnética, y las que mencioné también. Estas van a aportar una información completamente de importancia para lo que es el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes que vengan con trastornos del sistema nervioso central, ¿no? Y estas pruebas son de gran importancia y se aplican en lo que es en los hospitales y también en las investigaciones bioméricas. Eso es en conclusión todo. Muy bien. Bueno, bueno. Jóvenes, tengan cuidado. Cuando empecemos para el seminario, para las clases, busquen un lugar adecuado en su domicilio donde tengan más conectividad para evitar cosas como este. A ver, el que sigue, este, Mayumi. Voy a proyectar, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor, compañeros. Yo voy a hablar sobre las anomalías cerebrales congénitas. Y bueno, los factores que van a influir en el neurodesarrollo normal van a ser los factores biológicos, tantos endógenos como la herencia genética y epigénicos y exógenos como las prenatales, perinatales y posnatales. Y estos van a influir en el neurodesarrollo. También algunos factores culturales, psicológicos y socioeconómicos van a influir también en este desarrollo. Bueno, se van a clasificar según la fase de desarrollo donde se produce el defecto. Y primero vamos a ver a las malformaciones de la inducción dorsal. Y acá tenemos a la exencefalia y anencefalia. Bueno, aquí el cerebro anterior en el desarrollo queda expuesto al líquido amniótico degenerando hasta que este desaparezca y solo va a permanecer la base del cráneo. Aquí vamos a ver una ecografía donde se puede observar que no está, no hay la bóveda, ¿no? Igual que aquí. Y se va también a observar en esta ecografía que las órbitas están bastante pronunciadas. También vamos a tener a la cefalocele congénito. Acá, bueno, va a haber una protusión del contenido craneal a través de defectos óseos craneales de la línea media y de la dura. Y bueno, el defecto óseo se demuestra con una TC mientras que, bueno, el contenido herniado con una resonancia magnética. Esta puede ser, digamos, meningitis, líquido cefalorraquidio o parenquima. Y se van a clasificar según el lugar del defecto óseo. Como occipital, que es la más frecuente. Frontoetmoidal, que es la masa facial en la frente, nariz o órbita. Y la basal, que es posterior a la lámina cribosa y penetra en la cavidad nasal. Y aquí también van a ver algunos subtipos, ¿no? Como la transesfenoidal, la transetmoidal, la esfeno maxilar y la esfeno orbitario. Otra clasificación son las manifestaciones de Chiari. Y bueno, existen aquí cinco tipos de malformación de Chiari. Y cada subtipo probablemente no se van a relacionar entre ellas. Y bueno, la mayoría van a ser de tipo 1 y 2. Y el resto de subtipos son muy raros de observar. Bueno, pero voy a describir el Chiari 2. Y bueno, acá se subdesarrolla la fosa posterior con desplazamiento inferior del cuarto vendrículo, la médula y la vermis. El cerebelo se va a desplazar lateralmente al ángulo punto cerebeloso. Y bueno, aquí la mortalidad se deriva de la compresión troncoencefálica. Y bueno, lo que tenemos que reconocer son los signos de hipertensión intracranial. En el Chiari 3, es la formación más grave de la anormalidad. El cerebelo y el tallo cerebral herniados se introducen en el canal medular cervical. Y a menudo se acompañan del cuarto vendrículo cerebral. Y van a comprimir la médula espinal. En algunos casos ya muy raros, el tejido cerebeloso herniado se va a asomar por la parte abierta del hueso occipital y va a formar una bolsa llamada encefalocel occipital. Y bueno, aquí se puede encontrar incluso tejido, como ya mencioné, el cerebelo. Aquí como vemos en la imagen. Acá vemos, bueno, como sea. Esta imagen es de un Chiari 3. También están las malformaciones de inducción ventral. Y acá tenemos a la holoproceencefalia. Y bueno, acá va a haber una falla en la división del telencefalo impidiendo la división normal de las estructuras cranoencefales. Y se van a clasificar según la gravedad en alobar, semilobar y lobar. La alobar son las más frecuentes y graves. Y acá los hemisferios están fusionados con un holoventrículo. En la semilobar se desarrolla más en el cerebro en la parte posterior que en la anterior. Y en la lobar va a ser la forma más leve, donde se desarrolla bien casi todo el encéfalo, salvo los lóbulos frontales. También vamos a ver a la variante media interhemisferica. Y bueno, no se van a separar aquí los lóbulos frontales posteriores, parietales, tálamo, ni tampoco los caudados. Y bueno, no se va a observar una ausencia del cuerpo calloso. En la displasia septo-óptica va a haber una hipoplasia del nervio óptico y quiasma con ausencia del septum. En la agenexia comisural, bueno, estas son anomalías del cuerpo calloso. Y en los quistes y lipomas interemisféricos, estos van a causar hidrocefalia, función del tálamo y hemisferios pequeños. Y los lipomas se producen por mala diferenciación de las meningias primitivas. Como cuarto punto están las malformaciones del córtex cerebral. Y acá vamos a tener a la microcefalia y microlicencefalia. Que tienen un patrón giral simplificado, con surcos poco profundos. Y bueno, vamos a ver cómo podemos ver esta imagen, ¿no? Este va a ser un, digamos, un niño normal y este sería con microcefalia. También tenemos a la hemimegalencefalia y macrocefalia. Que, bueno, va a ser ya un crecimiento excesivo cerebral. También se va a ver un engrosamiento cortical con otras, también, otras alteraciones más. En la lisencefalia se va a ver un número reducido de circunvalaciones. Así como podemos ver aquí. Y en la displasia focal cortical, va a haber un engrosamiento cortical focal en la unión de sustancia gris con el blanca. Que muestran anormal intensidad de señal sin realce. Vamos a ver aquí, ¿no? El engrosamiento cortical. Y por último, las malformaciones de fosa posterior. Y bueno, acá hay varios, pero solo voy a mencionar dos. Que son la formación de Dandy Walker. Que, bueno, acá hay una dilatación quística del cuarto ventrículo. Agencia del vermis y agrandamiento de la fosa posterior con una elevación de la torcula, el seno transverso y el tentorio. Y también se va a ver una hidrocefalia. En la variante de Dandy Walker, bueno, va a ser similar a la malformación de Dandy Walker. Pero este se va a ver una menor dilatación quística que no va a ampliar la fosa posterior. Y bueno, voy a presentar ahora mi revista. Y bueno, esta revista tiene por título, bueno, este artículo tenía por título, estación gemelar. Gestación gemelar monocorial monoanmiótica con un feto a cráneo y otro feto con hematología. La enfermedad de Hirschbaum. Bueno, estos son los autores. Y esto se da en el hospital de La Plana, Castellón. Bueno, este es el caso. Menciono el caso de una gestante de 29 años. Sin alteraciones de interés. Bueno, este sería su segundo embarazo. Y en su primer trimestre, en la semana 12, se realiza una ecografía donde le dicen que tiene una gestación gemelar monocorial y monoanmiótica, donde se observa que en el primer feto es a cráneo y en el segundo feto no se va a observar alteraciones morfológicas. Y bueno, esta sería su ecografía. Me parece que este es del feto a cráneo. Bueno, se le va a derivar al hospital de referencia para la valoración de lo que se debe seguir en la gestación, ¿no? Y bueno, en la semana 17, le hacen otra ecografía. Y bueno, el primer feto va a tener una secuencia a cránea, exencefalia y anencefalia. Y el segundo feto no se va a observar alteraciones morfológicas. Sin embargo, en la semana 19, en el segundo feto, se va a notar una zona anecoica vascular abdominal de 3 por 10 milímetros. Y bueno, acá tenemos en la ecografía de 23 semanas del feto con anencefalia. Y bueno, a la semana 32 se realiza la cesárea y el feto a cráneo fallece a las 6 horas de vida. Y bueno, el feto sano va a tener un... va a debutar con un lioparalítico, diagnosticándose enfermedad de Hirschbaum. Y bueno, quiero acotar que esta enfermedad es un trastorno que va a afectar el intestino grueso y causa problemas para la evacuación. Y bueno, esto se va a dar como resultado a la falta de células nerviosas en los músculos del colon del bebé. Como conclusiones, mencionan que la gestación... las gestaciones monocordiales, monoagnióticas, por su potencial complicación, se deben realizar controles ecográficos cada dos semanas. Y que es recomendable finalizar la gestación en la semana 32. Y la secuencia acránea, exencefalia, anencefalia, va a dar un diagnóstico a partir de la semana 12 en... y se puede observar mediante una ecografía. Es todo, doctor. Bien, Nakamura. Bien. Bueno, bien. Temas interesantes. Tienen que estar atentos todos los... todos los alumnos del grupo. Si un colega expone, es para aprender todos. No vayan a estar distraídos. A ver, vamos a seguir con el otro seminario. Buenas noches, doctor. Yo sigo en los seminarios. Muy bien. Bueno, el tema que voy a exponer el día de hoy es ecografía transfontanelar. La ecografía transfontanelar es una técnica diagnóstica, ¿no? Que se utiliza en el estudio de la neuroanotomía y la patología, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Para poder ver el encéfalo neonatal. Y tiene ventajas, desventajas y limitaciones. Las ventajas es que, bueno, en la ecografía transfontanelar hay ausencia de radiaciones. Además que hay disponibilidad. El equipo es portátil y además es de bajo costo. En cuanto a las desventajas, es operador dependiente, ¿no? Mucho depende de la experiencia del operador. Además que otra desventaja es que hay una necesidad de una ventana acústica, ¿no? En cuanto a las limitaciones, el estudio no se puede realizar, no se puede ver en la patología traumática obstétrica y tampoco se puede valorar la patología malformativa compleja, además del daño en la sustancia blanca. Siguiente, por favor. En cuanto a la metodología, esto va a depender del tamaño del recién nacido. En el caso de los recién nacidos prematuros, se va a realizar con una sonda microconvex que es de 5 a 10 Hz. Y en el caso de los lactantes, con una sonda sectorial o cómvex que es de 5 a 8 Hz. Y también la evaluación ecográfica transfontanelar va a incluir 5 planos agitales y 6 coronales que lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Acá podemos apreciar los planos coronales. El primero es para evaluar los lóbulos frontales y la región orbitaria anterior. Y acá lo que se hace es valorar las circunvoluciones y la ecogenicidad. En el segundo plano coronal, lo que se observa es los cuerpos frontales de los ventrículos laterales, así como también la arteria cerebral media y el cuerpo calloso. Y lo que se tiene que ver acá es valorar la simetría y el tamaño. En el tercer plano coronal, se observa el tercer ventrículo. Acá lo que se debe hacer es valorar la ecogenicidad del tálamo y los ganglios de la base. En el cuarto plano coronal, se valora el cerebelo. Y lo que se tiene que valorar aquí también es la simetría, los plexos coroideos y la ecogenicidad. En el quinto plano coronal, vamos a ver lo que es el trigono ventricular. Y lo que se trata acá de evaluar es la sustancia blanca periventricular. En el sexto y último plano coronal, vamos a ver los lóbulos occipitales. Y lo que se hace aquí es valorar las circunvoluciones y la simetría de la sustancia blanca. Siguiente, por favor. Acá podemos ver el primer plano del corte coronal. Vamos a poder observar unos números en ecografía, donde el 1 viene a ser la fisura interhemisférica. Donde está el número 2, viene a ser las órbitas oculares. El número 3, viene a ser el lóbulo frontal. Y donde se puede apreciar un círculo, es el área de localización de la arteria cerebral anterior. Siguiente, por favor. En el segundo plano coronal, vamos a poder ver acá en la imagen que donde está el número 1, pertenece a la cisura interhemisférica. El 2, pertenece al ventrículo lateral. En el 3, vamos a ver el núcleo caudado. En el 4, vamos a ver el lóbulo temporal. En el 5, se puede apreciar los ganglios de la base. En el 6, podemos ver la cisura de Silvio. En la imagen, la figura que tiene una forma de estrella, vamos a poder ver la arteria cerebral media. Y la flecha, donde está la flecha grande, vamos a poder ver el cuerpo calloso. Y donde está la figura del rombo, que está más abajito de la flecha, vamos a poder ver el captain septum bellísimo. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos los planos, así como tenemos los planos coronales, también tenemos los planos agitales. En los planos agitales, lo que vamos a evaluar es la línea media, más dos planos a cada lado. La línea media, que vamos a poder observar las circunvoluciones, el sistema ventricular y el cuerpo calloso. Y la línea parasagital, el ventrículo lateral, el pleizocoroideo, y también nos sirve para valorar las hemorragias. En el corte tangencial, vamos a poder observar a los ventrículos laterales, y también aquí se debe valorar las circunvoluciones y la sustancia blanca. Siguiente, por favor. Aquí en la imagen podemos ver, esta es una visión axial y sagital del cráneo, donde nos muestra las fontanelas que se estudian, ¿no? Esto es en lo que es sagital, ¿no? Sagital y axial. Donde podemos ver en la imagen que lo que está de rojo, que dice AF, viene a ser la fontanela anterior. Y en la imagen de la derecha, vamos a ver que también está la fontanela posterior, más los huesos que corresponden al cráneo, ¿no? Y también junto con las suturas, ¿no? Tanto la sutura, la sutura lamboidea y la sutura coronal, que viene, que está indicando la flecha roja. Siguiente, por favor. Acá tenemos también un corte sagital de la línea media, donde se observa claramente lo más resaltante, que está indicando las flechas rojas, que viene a ser el cuerpo calloso, ¿no? También se puede observar el cingulum, se puede observar la cisterna magna, que viene a ser las iniciales CM. Y también se puede observar el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, entre otros, ¿no? Siguiente. En el corte parasagital, vamos a observar, podemos observar acá donde dice, donde está la letra C, vamos a ver que es el núcleo caudado. Donde están las iniciales OH, es el cuerno occipital del ventrículo lateral. Donde están las iniciales OL, viene a ser el lóbulo occipital. También tenemos al lóbulo temporal, la T que corresponde al tálamo. Y también vamos a tener las iniciales T que corresponde al lóbulo temporal. Siguiente, por favor. Y acá tenemos el corte parasagital, donde podemos observar claramente las líneas con puntos blancos, que viene a ser el surco parieto occipital, y las líneas de puntos rojos que viene a ser la cisura de silvio. Y también podemos ver el lóbulo frontal, que son de iniciales FL, y el lóbulo parietal, también que son las iniciales PL en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora, el estudio de la ecografía transfontanelar se trata para, o sea, se realiza para descartar patologías, ¿no? Entre las más importantes es la hemorragia y la isquemia cerebral, ¿no? Vamos a ver que va a haber lesiones isquémicas. Cuando, estas se van a producir por una disminución del aporte circulatorio en el encéfalo. Este puede ser cuantitativo o cualitativo. Y esto va a producir alteraciones que se van a ver en la imagen ecográfica, ¿no? Que viene a ser, primero, el edema cerebral difuso. Va a haber un aumento de la ecogenicidad. Va a haber un borramiento de los surcos y las suturas. También lo que vamos a poder observar en esta patología va a ser la pérdida de la diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca. Y el estudio Doppler alterado. Eso es lo que vamos a observar en las lesiones isquémicas. Ya, también otra patología importante que se puede, que se realiza para descartar este, que se realiza, donde se realiza la ecografía transfontanelar son las hemorragias cerebrales, ¿no? Donde vamos a ver una imagen hiper-ecogénica circunscrita, ¿no? Además, va a haber, en esta ecografía transfontanelar, va a haber la posibilidad de medir el volumen. Además, también con una evaluación Doppler se puede evaluar el tamaño ventricular, ¿no? Como signos indirectos. Y también, en caso de una hemorragia cerebral, vamos a poder ver el desplazamiento de la línea media, así como también el aumento del tamaño ventricular ventricular o el incremento de la presión intracranial, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En cuanto a la valoración de la hidrocefalia, existen unos criterios para realizar la medición del tamaño ventricular cerebral. Uno de ellos viene a ser el índice de LVN, que se realiza a través de unas curvas de referencia y que, bueno, es útil, pero cuando la dilatación es grande, ¿no? Cuando la dilatación es leve, no se puede apreciar muy bien. También otro tipo de índice es el índice de Evans, que se realiza en el tercer plano coronal. Y esto viene a ser la relación entre la distancia más larga entre los cuernos frontales y el diámetro biparietal. Y viene a ser patológico cuando la medida de esto es mayor a 0.3. También lo que se puede hacer es medir la anchura de los ventrículos laterales en la hendidura caudotalámica, ¿no? Lo normal es que sea menor de 5 milímetros. También lo que se puede hacer es medir el ancho del cuerpo anterior del ventrículo lateral y también se puede medir la distancia tálamo-occipital. Siguiente, por favor. Acá podemos ver una ecografía donde vamos a ver el índice de Evans. Como podemos ver aquí en la imagen, esta es una ecografía cerebral transfuntanelar donde se están realizando medidas, ¿no? Como dijimos anteriormente, será patológico cuando los valores estén por encima de 0.3. Y en la imagen de la izquierda vamos a ver que el índice de Evans patológico es una medición de 0.43. En cambio, en la derecha está ligeramente elevado porque tiene solamente una medida de 0.32. Eso es todo, doctor. Sigo con el artículo. Bien, bien. Ya era tiempo. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Ya, bueno. El artículo se titula, bueno, es de la revista Cielo y es este de la hemorragia interventricular en el neonato prematuro. Ya. Bueno, siguiente, por favor. Lo que he podido rescatar de este artículo, bueno, vamos a ver que en el artículo nos da a conocer que la hemorragia interventricular viene a ser la principal causa de la complicación neurológica en los prematuros, ¿no? Y consiste en el sangrado de la matriz germinal y de las regiones periventriculares del cerebro. Además de esto, también tenemos datos epidemiológicos donde, bueno, tiene, está muy relacionado con el peso al recién nacido. Mientras el recién nacido sea de menor peso, hay mayor riesgo de hemorragia interventricular, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver también que la confirmación diagnóstica para esta patología es con la ecografía transfontanelar, ¿no? Eso debería ser el colestand. También la principal medida preventiva es, bueno, la disminución de la frecuencia de los partos prematuros, ¿no? Porque como ya se dijo anteriormente, mientras más prematuros sean recién nacidos, hay mayor riesgo de que pueda presentar hemorragia interventricular. Y el pronóstico va a depender de la extensión de la hemorragia, ¿no? Mientras más grande sea la hemorragia, es de peor pronóstico y hay riesgo de desarrollar leucomalacia periventricular. Eso sería todo, doctor. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, Mayume, ¿qué seguimos? Doctor, tendríamos que seguir con los casos clínicos, doctor, pero lo que pasa es que dos de mis compañeros que iban a exponer me mencionaron que no iban a poder hoy día. Una de ellas es una trabaja, Ortiz, que trabaja, y mi otro compañero, Leonardo, que tuvo problemas familiares. Tienen familiares que están con COVID y me mencionó que no iban a poder exponer hoy día, doctor. Bueno, mira, este... Bueno, por esta vez lo vamos a... Pero solamente iba a haber dos casos o tres. Sí, doctor. Iban a ser hoy día tres, pero lo que pasa es que hubo una confusión y la otra compañera que iba a exponer se confundió de horario y no llegó a preparar sus perpetuos, doctor. Pero ya no... Bueno, 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 bueno. Ya, bueno. Por esta vez lo vamos a pasar. Pero la próxima vez no lo vamos a pasar. Vamos a tener que ir poniendo notas. El que no presente en su debido momento tiene... Salvo de que, pues, coordine contigo y tú puedas designar a otra persona. Tiene, porque si no, nos va a faltar tiempo para hacer que todos participen. Tienen que todos participar. Si todos no participan, van a quedar sin nota. Y eso no está bien. Por esta vez lo vamos a pasar. Pero... De todas maneras, si es que ellas tres no pudieron, se debió de... programar a otros. Supongo que ya todos saben qué día les toca caso clínico y todo lo demás. Cada uno... Bueno. Entonces, ¿quiénes faltan, Mayumi? A ver, voy a mirar acá. Doctor, ya, ya para la... ¿Quiénes faltan? Doctor, ya para la próxima semana sí se va a hacer ya las tres, los tres seminarios y los tres casos clínicos ya, doctor. Claro, la próxima semana ya son los... los días jueves, ¿no es cierto? Tres. Sí, doctor, jueves de seis a ocho. Claro, ya no hay ya que trabajo, que no pude, etc. Si hay alguien que tiene algún problema, coordine con su delegado, pero ya no... para que otro haga el día. No podemos quedarnos sin presentar, porque al final, repito, va a faltar tiempo. No presentan su seminario, van a tener cero, o un seminario, o caso clínico, o revista. Bueno, entonces vamos a... Descargar la asistencia. ¿Tú puedes descargar la asistencia, este... Mayumi? A ver un... Mayumi. Doctor, creo que esta opción está para usted. Ya. Correcto. Ya, yo ya lo descargué. Entonces, jóvenes, ahí terminamos, Mayumi, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora, acá estaríamos terminando. Ya, Mayumi, que no vuelva a suceder, por favor, ya. Tú eres la responsable, tú tienes que manejar a tus colegas. A ti te han elegido delegado, y tú tienes que ser, pues, ahí, que va coordinando, ¿no? Tenemos todavía media hora, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no hay otra cosa. Bueno, nos vemos el jueves, jóvenes. Esta es la única vez que nos quedamos sin hacerse dedicar su fin. Ya no hay después que estoy con... Estaba con COVID, tengo que trabajar, ¿no? Que si eso ya se siente. Ya, Mayumi, nos vemos. Disculpen, más yo en doctoría no voy a volver a pasar. Sí, pues, por el bien de ustedes, si no se van a quedar sin otra, el problema es que son varios, pues.